Se han fijado lo que pasa cuando adelantamos el reloj en el horario de verano. Mi mamá me pone de buena. Me da tiempo de hacer mis cosas y hasta salir a pasear. Mi hermana la blande hace sus planes. Me da tiempo de hacer ejercicio a plena luz del día. Nosotros jugamos más y nos acostumbramos a seguir el horario de verano. Con él cuidamos el ambiente. Y la energía eléctrica. Horario de verano. El tiempo a nuestro favor. ¡Gracias!